En este fin de semana, una veintena de jóvenes fueron retenidos por agentes policiales justo cuando se encontraban en el sector barrial General Enríquez Gallos del Cantón La Libertad. Salieron espantados por las calles al ser sorprendidos en una fiesta clandestina que se generaba en este lugar. Las redes sociales vienen publicando en diferentes sectores, se venía siguiendo este tipo de matinejos, caídas como se le llama ahora. Ventajosamente se logró hacer el operativo y efectivamente la mayoría de los chicos dicen que los padres no conocen que están acá. Y como publicaba en el internet el marroneo con la dirección exacta del lugar donde llegamos. Los chicos al saber que estaban prácticamente con el desconocimiento de los padres inmediatamente se dieron a la fuga. Las personas que quedaron adentro fueron las que más se pudieron retener, unos cuantos de los que pudieron lograrse escaparse. Si van a dejar salir a sus hijos alguna matinera, algún baile, por favor vayan a dejarles personalmente y se precaten de dónde van a dejar a sus hijos. En casa de qué personas, que son conocidos o no, qué actividad se está realizando. Para de esta manera ser evitados y ser sorprendidos por el personal de la DINAPEN y la Policía Nacional. ¿El marroneo en todo caso qué es? El marroneo son las caídas que llaman ahora a los adolescentes. Se reúnen un grupo de 30 o 40 adolescentes y organizan fiestas y matinés. ¿Y ahí bailan? Bueno, en realidad los bailes ya los conocemos todos, el baile moderno que se utiliza. Los jóvenes fueron llevados a las dependencias de la Dirección Nacional de Policía Especializada para niños y niñas y adolescentes. Y luego fueron devueltos a sus padres. En el operativo además fueron detenidos dos mayores de edad al hallárseles en su poder bebidas alcohólicas. Nadie está cobrando aquí. El cumpleaños de un amigo del colegio de donde estudia mi hijo. Sí, todos los que están aquí, todos los que están invitados. ¿El hijo del que está allá de Rojo? Sí. Pero él dijo que era su cumpleaños. No, el cumpleaños de mi otro hijo, del que estaba adentro con la hija, con la novia. ¿Cuál es el cumpleaños del colegio de ahí? En Muey. Ah, en Muey, sí. Sí, casi la mayoría. ¿Pero acuerdas la versión del impurban que estaban en el piso bailando, todo sensual? No, nada, si yo no sé por qué esto viene recién aquí, yo no sé por qué le meten obstáculos. A la delincuencia no hay. Yo entiendo que un delincuente por aquí atrás pide el apoyo de la policía y nadie vino. Y ahora sí, porque es una fiesta, no es un cumpleaños aquí. No, pues. ¿No está de acuerdo con el operativo? ¿Está de acuerdo con el operativo? No sé por qué lo detienen, porque simplemente la gente, los muchachos han salido corriendo. Nada más. ¿Más de...? No, no va a... ¿Por qué va a detener mi hijo, caso que mi hijo está haciendo algún delito? Pero si es un cumpleaños, es una casa. Aquí no es ni chongo, ni salón, no es nada, ni bar, nada aquí. Carlos Peredo Pita, intentante de policía, señaló que la acción se efectuó luego de un rastreo a aparentes celebraciones juveniles en cubiertas tipo matiné, que se vienen realizando en la península y cuyas invitaciones se las realiza por las redes sociales. Hemos detenido a un grupo de jóvenes que se dedicaban a hacer fiestas clandestinas con menores de edad en la provincia de Santa Elena. Ellos son los famosos marroneos, que le llaman, invitaban vía internet, celulares, a menores de edad, y alquilaban casas o buscaban casas privadas, a veces locales, y hacían este tipo de fiestas. Teníamos información que inclusive vendían licores, drogas, pero hoy no hemos encontrado, hay que ser honestos, no hemos encontrado. Estamos investigando, veníamos haciendo un seguimiento a este grupo de los marroneos, que se llaman, que venían haciendo fiestas en otros lugares, en La Libertad, ayer iban a ser en El Tambo y en otros lugares de la provincia de Santa Elena. Después de haber realizado este operativo, el intendente se pronuncia sobre unas supuestas amenazas. Las amenazas ya no les tengo miedo, porque no es la primera vez que pasa una amenaza en este sentido. Siempre esta actividad, un trabajo riesgoso, yo lo sé, pero cuando alguien anda con Dios, pues no le pasa nada. Sí he visto y se están haciendo las investigaciones para ver qué es lo que va a hacer. Sin embargo, nosotros, si nos vamos a mantener bien, estamos tranquilos, vamos a seguir trabajando, y las investigaciones van a seguir. En la red social están en esta situación, están las pruebas y unas llamadas medias extrañas a mi teléfono, entonces que en el futuro van a saber ustedes más allá de lo que se está investigando. Gracias. 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 Gracias.